Si yo me vuelvo a enamorar, tengo invitado al empezar mi corazón sin esperar a que alguien me ame, de verdad las puertas son la santidad, mi sentimiento los guardaré, cuando alguien se salve o pienso que te lo daré, si yo me vuelvo a enamorar o que mi guitarra solo una sonrisa le daré la bienvenida al amor Si yo me vuelvo a enamorar, tengo invitado al empezar mi corazón sin esperar a que alguien me ame, de verdad las puertas son la santidad, mi sentimiento los guardaré, cuando alguien se salve o pienso que te lo daré, si yo me vuelvo a enamorar o que mi guitarra solo una sonrisa le daré